Punto Info, la universidad es noticia. Hasta el 30 de junio se realiza la Semana de la Cultura China en la UNL. Para nosotros es un hecho importante porque estamos tratando, intentando profundizar los vínculos, no solo científicos sino también culturales con los países de Asia. De esta semana que de alguna manera abre a la comunidad una visión de una región lejana, pero a la vez muy muy interesante. La muestra fotográfica se encuentra en el hall de la universidad, en Boulevard Pellegrini 2750, y los films, las películas traducidas con subtítulos en español en el foro cultural de calle 9 de Julio. También para los chinos tenemos muchas ganas de comunicar más con los argentinos, porque hoy es el día que los chinos tienen un montón de atención con Latinoamérica, especialmente a Argentina, Brasil, los países más desagradores. 26 de junio, la Biblioteca Pública y Popular Doctor José Galvez celebra el Día del Libro. El 26 de junio vamos a celebrar el libro en la Biblioteca. UNESCO expresa que los libros son las mejores voces de la tolerancia y la esperanza. UNESCO considera que los libros son los pilares de las sociedades libres e igualitarias. Por ello, la Biblioteca Pública va a ser un acto que va a comenzar aquí, justamente, en la biblioteca, a las 19.30 horas, donde vamos a inaugurar la muestra de la artista plástica santafesina, muy joven, María Eugenia Suárez. Va a ser un acto al que esperamos que concurran, que nos acompañen en esta celebración al libro. La entrada es libre y gratuita. No tienen más que acercarse a la biblioteca en el día y hora mencionada. En el Foro Cultural, concierto del Coro de Niños y Adolescentes UNL. El día martes 25 de junio vamos a hacer la primera presentación pública con los ingresantes 2013, que son muchos, son como 20 chicos. En total, el coro cuenta con 36 integrantes. Entre 7 y 18 años. En la sala SAER del Foro Cultural, a las 19 horas, el concierto dura una hora. Y están invitados todos los amigos, familiares, padres, vecinos, porque realmente el coro de niños está constituido por chicos de todas las escuelas de nuestra ciudad. Más información en www.unl.edu.ar Más información en www.unl.edu.ar Más información en www.unl.edu.ar Más información en www.unl.edu.ar